Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo un día más Hoy os voy a enseñar productos terminados Es cortito el vídeo, así que genial Pero es que tengo tiempo Y tengo la casa para mi sola Así que digo, bueno, voy a grabaros Rapidito y antes de que se me Empiece a acumular las cosas Pues os lo quería enseñar Por aquí aparece este champú Que lo compré, me parece, no sé si en Primor o en Druni En ambos los tienen Es un champú básico, totalmente De ortiga Sin Sin siliconas 97% de producto natural Para todo tipo de cabello Pero bueno, sin más, no sé si lo volveré a comprar Porque sí que está muy bien de precio Y tal, si os gusta un Champú básico y clásico Pues este no está nada mal Por lo que os digo, que no tiene siliconas No tiene parabenos, bla 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 Y bueno, pero que Tampoco notaba yo que hiciera una gran cosa Con mi pelo He terminado Este filtro solar de Bioderma Cuando ayer no me vendía Ahora sí, menos mal Tuve que utilizar este tipo de sprays Que son SPF Pues eso, 50 Y que además era de óxido de zinc Te deja la piel súper blanca Tienes que coger el foco Para que no te lo deje tan blanco Yo lo que hacía era para que el cuerpo Me echaba primero una crema Para que se absorbiera y no estuviera la piel súper súper seca Porque si no, no había manera de restregártelo Y después de que se absorbiera esa crema Me aplicaba este spray Y la verdad es que no me he quemado en absoluto con él En ningún momento Lo he utilizado bastante tiempo Si me gusta Si volvería a repetirlo Pero ya os digo que deja trazo blanco Que hay que extenderlo bien Dejar que se absorba Y bueno, si os molesta lo del trazo blanco A lo mejor no es vuestro protector solar Pero que sí que es verdad Que deja la piel Pues eso, que no se te quema Ni nada No te deja ni una rojez en la piel Vamos, con esto el sol no te quema Así que bueno, que sí que lo volvería a reutilizar Eso lo compro en farmacia Farmacia en casa me parece Que se llama el sitio He terminado esto de ayer Esta crema de ayer De Petal Fresh Es una crema para el cuerpo y para las manos Me ha durado un montón La verdad que he hecho un poco el truco de almendruco Porque es que se me ha roto Entonces lo poquito que me quedaba Lo he metido en otra que tengo de dosificador de este estilo Y la he mezclado con un poquito de rosa mosqueta De aceite rosa mosqueta Y un poco de aceite de argán Y me gusta muchísimo Deja la piel muy bien Se absorbe muy rápido Y bueno, si tenéis la piel muy muy seca Pues a lo mejor no es vuestra crema Porque sí que deja la piel bien Pero no la hidrata muchísimo Por eso le he dado yo un poquito de un extra Echándole ese aceite de rosa mosqueta Y aceite de argán Sí que repetiría por lo que os digo Pues para hacerlo como crema base Y aplicarle pues eso Aceites en extra Y bueno, no está mal de precio Y de esta marca La verdad es que está bastante bien Las cosas que tienen Ayer Os dejaré abajo la cajita de info Si lo encuentro Porque hay productos de Ayer Que ya han volado Y nunca más se sabe Otro producto de Ayer Que veo por aquí Es esta latita de Batgirl Que me gusta un montón Es para un bálsamo para los pies Y yo lo que lo utilizo No es para hidratarlos Porque sí que los hidrata Pero no tantísimo Como quisiéramos Yo los utilizo pues para Cuando voy al gimnasio O lo que sea Pues para dármelo Antes de ponerme la zapatilla Y no huele nada Nada, nada A la zapatilla Ya que tiene aceites esenciales De menta Aceites esenciales De romero De eucaliptos Bla, bla, bla Y me deja muy bien Pues eso No da olor a los pies Ya os he hablado un montón de veces De este tipo de latitas De hecho de este tipo de latas Hay otro de citronela Que si me acuerdo Os dejo abajo En la cajita de info Que para ese cometido Es genial Porque te deja olor A limón en los pies Así que Pues que mejor Te los desodoriza Te los hidrata Y además evita Las rozaduras Con las zapatillas Así que Sí que lo voy a comprar Y luego bueno Eso era de ayer Y luego ya Estas latitas De stick cream Las conocí A través de una youtuber Que le gustaban Un montito Un montoncillo Un montoncillo Un monton Porque Decía que eran muy buenas Que las latas eran preciosas Y tal Y yo me la compré Por su web Y me costaron Yo que sé 20 euros casi Y luego resulta Que las han traído a Primor No sé si las siguen teniendo Pero en Primor Las vi En Sephora también En Sephora costaban Unos 5 o 6 euros Y en Primor Unos 3 euros O sea que Madre mía Y bueno Deciros que La crema Está bastante bien Es una crema Sobre todo Ella la utilizaba Para la piel De la cara Yo para la piel De la cara La he utilizado poco Pero sí que es cierto Ella contaba Que le picó Unos mosquitos Que se le echó En la piel Y que le vino Súper bien Y para eso La quería yo Pues yo a veces Tengo rojeces De que me da como alergia O yo que sé qué Y me pica muchísimo Entonces me lo aplicaba En esa zona Que tenía picor O lo que fuera Por ejemplo Ahora me está picando De decirlo Me está picando aquí Y sí que me la dejaba Muy bien Y me gustaba por eso Porque tiene sobre todo La primera ingrediente El primer ingrediente Es avena Almendra Etcétera Por el precio Que la compré En Primor Si la compraría Por el precio De 20 euros No la compraría Ni en Sephora Tampoco la compraría Porque es que Me parece Un timo De la estampita Que además La vez que la vi En Sephora Digo Ah 6 euros Que guay Y luego me voy a Primor Y la veo por 2.99 O algo así No sé si la siguen Teniendo en Primor Pero si la siguen Teniendo en Primor Os la recomiendo Y bueno Las latitas Yo antes Las intentaba Limpiar bien Y para usarla Para caramelos Y tal Pero al final Porque hay un montón De diseños Y tal Y son graciosas Pero al final Es que tienes un montón De latitas Que no las utilizas Para mucho No sé si En este caso La utilizaré Porque se me ha quedado Porque se me ha quedado Un poco Correta Y no sé Luego Otro jabón Que he utilizado Que os mega Ultra Ultra Recomiendo Muchísimo 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 La verdad es que Yo no daba mucho Por este jabón Mousse Cuando lo compré Porque no solo No me suele gustar Utilizar pastillas De jabón Para la piel Pero es que no es Un jabón al uso Es una Limpieza facial 100% vegetal Sin ningún tipo De aditivo Purifica y limpia Eficazmente Con suavidad Y rebaja las manchas E ilumina el tono Tiene Manteca de carité Manteca de coco De coco Sí Tiene Moringa Y aceites esenciales De geranio De rosa Damascena Agua Agua de rosa Agua de rosas Es que lo leo en inglés Y es más complicado Ya sabéis Y bueno Me ha gustado muchísimo El formato no es lo que más me gusta Viene así como una pasta dentro Os he dejado un poquito Para que vierais Lo que es Y al principio Para cogerle el truco Pues cuesta ¿Cómo lo hago yo? Lo hago con el foreo Que es lo bueno Meto un poquito ahí el foreo Deja un poquito de pasta sucia Como pasta sucia Arriba en el foreo Lo mojo Lo doy sin darle la vibración del foreo Lo voy pasando por toda la cara Va cogiendo como una espumilla Vuelvo a darle un poquito de agua Lo voy masajeando más Voy creando esa espuma Y ya sí que le doy la vibración del foreo Y me lo doy por toda la cara He notado que con este jabón Se me ha quedado la piel súper bien Si tenéis un granito Os lo recomiendo Pero os recomiendo este mucho Pero si queréis De la misma marca Que no lo he dicho Que es de Maison Karité Os recomiendo este jabón Este os he dejado el papelito Para acordarme yo Que es un champú sólido Pero en realidad es igual Es en lo mismo Pero en jabón más sólido ¿Vale? Y pone Que es un jabón Y champú negro africano 100% vegetal Sin ningún tipo de aditivo Elaborado por cooperativas De mujeres de Ghana Con manteca de karité Aceite de coco Y palmistré Saponificados Con ceniza de cacao Siguiendo el proceso De elaboración ancestral Recomendado para pieles delicadas Manchas atópicas Y granitos Para obtener espuma Con las manos húmedas Una esponja o brocha Y lavarse con ella Esa es la complicación ¿Vale? Me gusta más este casi que este Este huele muy bien Porque tiene aceites esenciales Y aparte este me costó 9 euros y pico En un herbolario Que hay en Isla Azul En el herbolario artesano No El herbolario que hay en Isla Azul Lo compré Pero bueno Si no en la web También lo tenéis Por 9,50 Es eterno el jabón Para toda la vida Vamos Lo tengo para mis nietos Y este Me lo dijo el chico Me lo compré en Biocultura Me lo dijo el chico Dice Te va a durar un montón Me ha durado muchísimo Pero me ha durado menos Que este jabón Que sigue todavía Y este me costó 16 y algo Es más bonito Porque tiene la latita Tiene aceites esenciales Y tal Pero vamos A preferir Cogería este otra vez A lo mejor esta lata No la tiro Pues para Coger un trocito Y para De viaje O algo así No lo sé Y luego bueno Os enseño El complejo Anticaída De 11 vitaminas De jabonar Y un sol Que lo he terminado Yo lo utilizo Como lo utilizo Yo me hago Que está en el canal El vídeo Me hago Con Romero Fresco Y vodka Me hago Unas infusiones Que O sea Yo meto En vodka Romero fresco Y lo dejo durante meses El tiempo que sea Para que se coja Ese extracto De romero Para utilizarlo En el pelo Me deja Fenomenal el pelo Desde que lo utilizo A mi se me caía muchísimo 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 El pelo Y es un estilo Ronquina Que es un Es un producto Que también se vende Pero este es como Más específico Que lo hago También lo hago Con quina Que es una corteza Que también la puedes Echar a la mezcla Que hay un vídeo Que os explico Cómo lo hago No os preocupéis Si no os estáis Enterando de mucho Y entonces yo hago Esa infusión O ese extracto Digamos De alcohol De vodka Con romero O con romero Y luego le pongo Unas gotitas De este complejo Anticaída De 11 vitaminas Y desde que hago así No se me cae tanto el pelo Antes es que se me caía A trozos De verdad Una cosa horrible Que sí Que también es la alimentación Que también es el estrés Que el dormir Las hormonas Que influyen Muchísimas cosas Pero al hacerme eso Todas 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 las noches Mirad Que os voy a enseñar A ver Que lo tengo por aquí A ver Que os enseño Como lo hago Que si os interesa Os puedo hacer un vídeo De cuando lo hago Que es muy fácil Lo tengo aquí En este dosificador Que esto es de Uno de De Ordinary De Ordinary Lo dejo ahí En el dosificador Y lo voy echando Por medio de las rayas Y me masajeo Con este Cepillito que tengo De Tec Que es también muy bueno De la marca Tec Que os hice también Un vídeo hace mucho De estos cepillos Que son de De madera Buena Y tal Y me masajeo 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 Y me gusta un montón También le pongo A veces aceite De esenciales De romero O de laurel O lo que sea Pero bueno Ya sabéis que yo Voy mezclando Voy mezclando Pero bueno Que es lo que Lo que os estoy enseñando Es este De Jabonar in Shop Que está muy bien Y que merece la pena Cogerlo Pues para Dárselo así Tal cual O mezclarlo Con alguna Alguna cosa Que tengas Como el que Os estoy enseñando Algún tónico Para el cabello Así que bueno Era poca cosa Era un vídeo corto Pero al final Son 12 minutos Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Las cosas de ayer Si puedo Si encuentro Os lo dejo En la cajita de info Nos vemos en los siguientes Besos En los siguientes vídeos Un besazo Y chao Madre mía Adiós Adiós